Debería comer algo antes de ponerme con esto Porque si no voy a parar ¿Qué hacemos? Pide, vale Yo pido, ok, vale, todos pide, pide ¿Qué coño pido? ¿Qué pido, tío? Es que sois muy pidones Pero luego no me dais la idea de que puedo pedir Entre got Un McDonald's tranqui, zamburiñas Uff, cazón en adobo, bro Que hijo de puta, me encanta el cazón en adobo Me encanta el cazón en adobo, no sé por qué, tío Me apetece cazón en adobo ¿Puedo pedir cazón en adobo? Pero yo si en globo busco cazón en adobo Hay algún restaurante que me lo envíen a casa No sé si sabéis lo que es el cazón en adobo El cazón realmente está considerado Es como un mini tiburón Esto es, chavales El cazón o tiburón vitamínico Es una especie de elasmobranquio Carcariniforme, bro De la familia triquiade O no, ovopípara Distribuida en aguas templadas de todos los océanos Puede llegar a medir 2 metros Y a pesar 45 kilos O sea, me está diciendo que el pescado este puede ser Como yo, así Oye, el pescado es Es que más O sea, yo no mido Bueno, sí, con los brazos estiados para arriba Llevo a 2 metros, ¿no? Sí, pero tú tienes cimosis ya también Entonces, chavales, el cazón en adobo Es este pescado Cortado, fileteado Y rebozado Con una cosa como que pica, ¿sabes? Como si fuera No sé, no sé si es como vinagre O yo qué sé Cazón Bueno, esto En plan, esto es un plato de cazón en adobo Que creo que es de mis platos favoritos No es coña, eh, tío No es coña Desde hace 2 años Este es de mis platos favoritos Cazón adobo Por favor Bueno, va a estar esto Loco Un fish and chips Fish and chips Cazón en adobo Hace que no como un fish and chips Desde que me fui a Londres Hace 15 años, tío Me pido Me pido en plan Cazón con patatas fritas Y hacemos el pack de fish and chips O sea, no existe El pack Cazón, fish and chips Que sea como La típica El típico cono ese Que está en Lo típico de Londres ¿Sabes? Que está como todo compactado ahí Y te hacen el pack de fish and chips No, tienes que pedir El cazón Y tienes que pedir las patatas Va, voy a pedir esa mierda, tío A chuparla Y si me quedo con hambre Tengo una lasaña aquí en casa esperando Patatas fritas Y cazón en adobo Let's go ¿Cuánto me cuesta? En total ¿Cuánto calculáis, chavales? ¿Cuánto creéis que son las patatas? Y los gastos de envío Está muy bugueado, eh Está muy bugueado el globo hoy, tío ¡Su puta madre! Gastos de envío 5 euros Es que me vale más Pillarme el globo prime, tío Es que por eso Es que lo tuve una temporada El globo prime Y lo dejé de pagar, tío A chuparla, chavales Me lo he pedido normal A la mierda Ahí está Está en camino, tío Bueno Cambiando de tema Por quinta vez Mi comida de hoy Está puesta La mesa esta Uh, de vuelta De vuelta, eh De vuelta a la mesa Primera vez Probando fish and chips En Madrid Es que, literalmente Primera vez que pruebo fish and chips Sin estar en Londres O sea, yo he probado el fish and chips De Londres Porque sabía que Era un plato típico de ahí Bueno, típico De comillas No pagan A ver Las patatas Madre mía, bro Guau, cómo huele, eh ¿Estará con esta mierda o qué? A ver Ah, hostia Las patatas Es esto, tío Y esto será el pez Me han tirado Me siento engañado otra vez Va, vamos a probar Vamos a probar las salsitas Esto en teoría Me hubiese rentado una mayonesa ¿Sabes? Pero esto es una salsa tártara Creo Que yo supongo que estará buena 17 pavos Flipas Pero Me hubiese molado una mayonesa O sea, yo soy fan Bastante fan de la mayonesa La verdad Voy a probar las salsas Con las patatas Luego El adobo Sin limón O sea, sin lima Porque viene con lima Fijaos Y luego le echaré lima Que yo Disfruto la verdad Bastante el limón y la lima La única mierda de eso Es que se come el sabor de todo En plan Si tú le pones limón a algo Se te va la mierda Sabe a ácido Sabe a limón Y se te va la mierda El sabor original A ver la salsa esta, tío Tiene muchas cosas, eh Rarilla Está muy sabroso, eh O sea, no sé si Creo que son las patatas Son las Son las patatas, ¿no? Vale Me ha gustado mucho Salsa Un ocho Patatas Un ocho y medio Muy bien De momento Vamos con lo importante Hemos probado las chips Vamos a probar El fish A ver Esto es el El adobo Sin nada Está muy bueno, eh Voy a ponerle limón Oye Muy bueno esto, tío La única mierda O sea, hay muy poco ¿Qué hago con esto? Si es que me lo meto en una oreja, tío O sea, esto me parece O sea, diez pavos esto A ver Va, con limón ¿Sabe limón o no sale limón? El squid Yo cuando yo Cuando yo Cuando yo No lo ves Por suerte Hay muchas patatas Y están buenas Pero No voy a tener que comer La lasaña igualmente A ver Va Ahí está El fish Con limón Me lo estoy gozando, eh Chavales No sé si os está dando asco Verme comer Es serpiente, sí Guau Un día me molaría probar algo así En mi pueblo hay un Hay un restaurante Que tienen carne De todo tipo de cosas, tío Muy bueno, tío Sabe a tiburón, eh Anécdota beso Es buena Salí de fiesta Fuimos a un bar Tomamos unas copas Guay Y luego el grupo dijo Let's go to a discotheque It will be funny Not too much people You can be there Very good Don't worry, my friend En media hora, más o menos Era el meet and greet eso de Axocer Y gemita No sé Doscientas setenta y cinco mil fotos Que yo me quería matar Que no pasa nada Al final es mi culo por estar ahí, ¿sabes? Si voy a un sitio Que los chavales tienen Dieciséis años todos Pues normal O sea, no tenían dieciséis Pero tenían dieciséis Dieciocho a veinticinco Que creo que es El público perfecto Bueno No podía hacer nada O sea, no podía No podía ni moverme Porque era Estar así Para hacer fotos O sea, en plan Hola, 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 hola Hola Viene una chavala A medio de las fotos Que aquí está la anécdota Me da un beso en la mejilla ¿Qué tal? No sé qué Un beso en plan No dos besos de presentación Un beso en la mejilla Solo Me quedo así Bueno Ok Me dice ¿Podemos hacer una foto? Le digo, claro Y me hace otro beso En la otra mejilla Para hacernos la foto Era mi prima Vale, vale Pero no era un beso de Era beso Beso baboso ¿Sabes? De, bueno Me da el beso aquí en la mejilla Y yo así Para ver la foto Y cuando él mira la foto Me mira y me dice Oye ¿Te puedo dar un beso en la boca? Y le digo, mira Oye Estoy casado Le enseñé el anillo ese Y le digo, estoy casado Lo siento Este anillo lo utilizo para Porque es que Toma venido a la cabeza Porque uno del chat Le ha dicho ¿Y el anillo ese tal? Este es el anillo salvador No entiendo nada No entiendo nada Estaban mis colegas así A ver cuando haces un tutorial Para aprender Girar cosas sobre el dedo Chavales Que ya me he acabado El fish and chips, tío ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos bocados he hecho? Por favor El que edite El que edite esto Cuchu o Julián Poned un contador De Bocados no De fish Que me he comido ¿Cuántos Rebozados de estos He cogido? Porque me da la sensación Que han sido tres Me he comido tres Tres pescados Muy bien Y se parte ¿Chenofobia es miedo a las tetas? Es como Al pecho en general No es las tetas ¿Sabes? Es como el pecho Da igual Gracias a todos